Tratamientos. Las familias y su pediatra o alergólogo deben trabajar juntos en equipo para desarrollar y llevar a cabo un plan que incluya la eliminación de los desencadenantes del asma, el monitoreo de los síntomas y un plan sobre lo que se debe hacer cuando se presenta el ataque de asma en el niño. Existen dos clases básicas de medicamentos para el tratamiento del asma, medicamentos de control a largo plazo, que se utilizan de manera regular para prevenir los ataques y no para el tratamiento durante un ataque. Los esteroides inhalados, por ejemplo, azmacort, vanceril, aeropil, flovent, previenen la inflamación de inhibidores del eucotrieno, por ejemplo, singulair, acorate, los broncodilatadores de acción prolongada, por ejemplo, famotrol, servent, ayudan a abrir las vías aéreas cromolina sódica, intal, o nedocromil sódico-aminofilina o teofilina, no se usa con la frecuencia con la que se utilizaba en el pasado, combinación de antiinflamatorios y broncodilatadores, medicamentos de alivio rápido, rescate, se utilizan para aliviar los síntomas durante un ataque. Broncodilatadores de acción breve, por ejemplo, roventil, ventolin, sopenex y otros, los corticosteroides orales o intravenosos, por ejemplo, prednisona, metilpredniosolona, Estabilizan los episodios severos los niños con asma leve, ataques poco frecuentes, pueden utilizar medicamentos para el alivio en la medida que lo necesiten, mientras que los que tienen asma persistente deben controlar los medicamentos con regularidad para evitar que se repitan los síntomas. Un ataque severo de asma requiere una evaluación médica y puede demandar hospitalización, oxígeno y medicamentos intravenosos. Aunque estos son los mismos medicamentos utilizados para tratar a los adultos, existen diferentes inhaladores y dosis especialmente para los niños. De hecho, los niños a menudo usan un nebulizador para tomar su medicina en lugar de un inhalador, dado que para ellos es más difícil utilizar adecuadamente este último. Las familias juegan un papel muy importante en el control del asma, al ayudar a eliminar los desencadenantes de los espacios cerrados que empeoran esta condición. Por ejemplo, es extremadamente importante eliminar el consumo de tabaco en la casa y es lo más importante que una familia puede hacer para ayudar a un niño con asma. Sin embargo, no es suficiente hacer que las personas no fumen dentro de la casa, ya que los miembros de la familia o los visitantes pueden traer residuos de tabaco en la ropa y los cabellos.